Partido clave de Universitario de Deportes ante Cienciano en la ciudad del Cusco. Determinante. Cristal le ha sacado un punto de ventaja a la U y el cuadro crema tiene que por lo menos empatar para seguir peleando la posibilidad de la última fecha de mejorar la diferencia de gol y superar a los rimenses para ganar en la apertura. Por supuesto, si la U gana el partido en el Cusco, tendrá ya todo encarrilado hacia el primer torneo del año y la clasificación a la Copa Libertadores 2025. Y si pierde con Cienciano, Cristal será el que probablemente se quede con este primer campeonato del año. Pero ¿cómo debe afrontar Universitario a Cienciano tomando en cuenta que en la altitud no le ha ido bien al elenco que dirige Bustos? La U no tiene que enfocarse tanto en el tema de la altura y la falta de oxigenación. Nos parece que físicamente, más allá del ritmo constante que ha tenido el cuadro crema, ha respondido siempre bien, inclusive en la competencia internacional. Pero sí debe tomar precauciones en el aspecto defensivo, tapando la mitad de la cancha, la posibilidad de los balones largos y cruzados que exijan permanentemente al bloque defensivo crema y después buscar la posibilidad del remate de media distancia, considerando que en la altitud la pelota adquiere otra velocidad y se hace más complicada para los porteros. Aparentemente en la U habrá cambios. Por supuesto, Gritos va a estar en el arco, como siempre Corzo, Riveros y Di Benedetto en la zona posterior, Polo y Porto Carrero por los carriles, tomando en cuenta que Polo y también el ecuatoriano Porto Carrero suelen hacer muy buenos partidos en la altitud, tienen ida y vuelta constante, pueden ser fundamentales. En la mitad de la cancha viene la primera variante. Va a estar Ureña, va a estar Pérez Guedes, pero el tercero va a ser Horacio Calcaterra, que también tiene buenas respuestas en la altitud. En el ataque, aparentemente Valera no está al 100% y por lo tanto el técnico Augusto se haría arrancar a Dorregaray junto a Flores. Y allí podemos intuir que el camino ofensivo de Universitario ante Cienciano pasará por los servicios por elevación, las pelotas por arriba para que Dorregaray ganen el juego aéreo y buscar balones detenidos, tiros libres cerca al área, tiros de gina, para tratar de aprovechar sin duda la mayor virtud del atacante argentino venido desde Chipre. No es un partido sencillo, sin duda alguna, para la U. Cienciano anda de tumbo en tumbo, irregular su rendimiento. Hay disgusto en el Cusco porque el elenco cusqueño no ha tenido regularidad y le exigen a Óscar Ibáñez un triunfo ante la U. Vamos a ver si este se da. El partido promete, va a ser parejo y, por supuesto, el primer interesado en verlo desde el balcón será Sporting Cristal. Sin embargo, hay que decirlo cada vez que es pertinente. Este universitario de deportes depende de sí mismo. Síganos en El Futbolero, el verdadero portal del hincha.